Así se enteró Milagros Costabel que había sido aceptada en Harvard. La joven de 18 años, no vidente de nacimiento, no salía de su asombro al escuchar cuando el software leía la notificación en su laptop, dándole la bienvenida a una de las universidades más importantes del mundo. Y yo a las 9 de la noche entré al portal, ya me habían avisado que era hasta la fecha y la hora, y entre ahí aparece la carta de aceptación. Y lo primero que leo fue eso, fue Welcome to Harvard, que era Bienvenido a Harvard. Y realmente en ese momento empecé a gritar, no encontré una forma normal de reaccionar tan poco. La joven coloniense egresó en 2019 del Liceo Número 1 de Colonia, Juan Luis Perrú, y durante este año empezó a trabajar para medios del exterior como periodista, al tiempo que se postuló para alrededor de 15 universidades con una idea clara, salir a recorrer el mundo. Yo quería salir desde, a ver, 15 años, 14 diría yo, que tengo ganas de irme al extranjero. Creo que es una cuestión de que no, no digo que en Uruguay no hayan oportunidades, pero realmente yo sentía que había muchas cosas que quería hacer que acá tal vez no podía, o no estaban tan desarrolladas, por así decirlo. Milagros recibió en estos días la comunicación del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para felicitarla. Con mucha expectativa, la joven coloniense se prepara ahora para comenzar el próximo año, en la Universidad de Harvard, la carrera de Ciencias Políticas. A lo largo de su vida, por su condición de no vidente de nacimiento, Milagros se ha encontrado con varios obstáculos que, en base a su esfuerzo, sorteó con creces y hoy provoca la admiración y reconocimiento de familia, exdocentes y conocidos. Para mí eso es súper, súper importante, el tema de buscar, de no quedarse con lo que te muestran, porque digo, yo si me hubiese quedado con, pa, no puedo, o pa, es muy difícil. ¿Vos pensás en Harvard? Harvard acepta un 5% de las personas que postulan, en líneas generales, o sea, un poquito más, un poquito menos. Si vos pensás en eso, no postulás, ¿no? Porque si fue a 5% en realidad, de 40.000, entran 1.600, está, no vale la pena. Yo, sin embargo, agarré y dije, bueno, eso, ¿por qué no? Al final, si quedaste, cambió la vida y al final fue por lo que pasó. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. Gracias. Gracias.